¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, pues fíjense que el otro día estaba platicando con una amiga y me estaba contando un chismito. La verdad, yo no le creí mucho sobre lo que me estaba diciendo, porque luego esa amiga es bien choris. Por lo que traté de cuestionarla y entramos en un debate sobre qué es la verdad. Así que después de platicar con ella, me puse a investigar al respecto y encontré lo siguiente. Y bueno, pues empecemos por la raíz etimológica que tiene que ver con las formas del latín veritas, veritatis, asociado a veros, por verdadero. Ahora bien, el concepto de verdad fue y es sin duda uno de los más grandes temas de la filosofía, que fue materia de estudio de grandes pensadores como Platón y René Descartes. Por un lado, para Platón, el mundo era un reflejo imperfecto de un mundo suprasensible, el mundo de las ideas, en el que la verdad era un ideal alcanzar junto con la belleza y el bien. Para esto, el alma de los individuos, que no pertenece a este mundo, sino al de las ideas, debía recordar lo que fue en otro momento de su existencia. Por otro lado, en el siglo XVII, el pensador René Descartes rompió con la tradición occidental al introducir la duda hiperbólica. Y quizás haya quien diga, pero Daisy, ¿qué es eso? Pues utilizar la duda como método para alcanzar la verdad. ¿Cómo ven? Está increíble, ¿no? Durante el siglo XVIII y XIX, filósofos del idealismo alemán expusieron algunas consideraciones del concepto de verdad. Para Kant, la verdad era la adecuación del conocimiento con el objeto, es decir, que haya concordancia entre una cosa y otra. Mientras que, para Hegel, consideraba como verdadero lo absoluto, es decir, todo aquello que sea racional y absoluto es una verdad. Y esta nunca puede ser relativa, como la piensa Kant. ¡Wow! Ahora bien, existen diferentes tipos de verdades, entre las cuales podemos encontrar las siguientes. Por un lado tenemos la verdad objetiva, que es cuando no depende de las experiencias, creencias y observaciones de cada individuo en particular. Sino que existe independientemente de que la conozca o la acepte. Por ejemplo, el conocimiento científico. Mientras que, una verdad es considerada subjetiva cuando basa su fundamento y existencia en el individuo que la formula. Por ejemplo, las opiniones y sensaciones que un individuo experimenta son consideradas verdades absolutas. ¡My God! Por otro lado, tenemos la verdad absoluta, que dice que toda creencia, experiencia o postulado es considerado verdadero independientemente del contexto histórico o la cultura que lo analice. Suele atribuírseles al rótulo de absolutas ideas que refieren a Dios y a la naturaleza humana. ¿Cómo ven? Mientras que, la verdad es relativa, habla de aquellas ideas que se consideran verdaderas según el punto de vista de un individuo o de una cultura. Ay no chicos, la verdad es que, literalmente la verdad, es un tema más complejo de lo que parece. Y si me preguntan qué es la verdad, no sabría decir realmente qué es, pero igual ustedes pueden esclarecer esa duda. Por lo que, va a ser muy importante que abramos un debate de qué es la verdad. ¿Existe realmente una verdad? ¿Quién tiene la verdad? En fin, nos vemos en la siguiente semana con un nuevo video. Saben que los quiero muchísimo. Besitos.